Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro nuevo video al canal Yo soy el compa Reyes, espero que se lo estén pasando chito Y ahorita nos estamos arreglando, son como las 8 y media de la mañana Vamos a rumbo a Morelia, al zoológico, aquí de Penjamillo, Michoacán Ya nomás nos quedan como dos días, bueno este día, lunes, mañana martes Y ya el miércoles nos regresamos para patadas para Estados Unidos Y pues vamos a aprovechar, hacer una salida más a Morelia Queremos ir al zoológico y nos vamos a estar conectando ahí con la familia de mi esposa Que estaba allá en Apatzingán, ellos van a ir para Morelia Y pues ahorita nos estamos alistando para ir para Morelia también Y es de aquí de Penjamillo a Morelia, es como una hora y media de manejo por la autopista Pero ahí vamos a estar yendo para Morelia, ahí salió toda la bandita Pues vamos a alistarnos, a alistar la troca Y pues vamos a disfrutar estos últimos días que tenemos aquí en México Saludos a todos, vámonos Bueno amigos de aquí vinimos subiéndonos a la autopista 57, es la 57 que va a Morelia Ahorita de aquí vamos todos arriba, de acá arriba van todos los niños ¿Dónde está? ¿Dónde está la chaparrita? ¿Alison? ¿Dónde está? Ahí está, atrás de ahí Ahí va Alexia, Ale allá atrás, mi cabellito y mi esposa aquí haciendo ayuda Vamos a Morelia ahorita, vamos a ir a Morelia ahorita Vamos a ir a Morelia ahorita, vamos a ir a Morelia ahorita, vamos a ir a Morelia ahorita Ya venimos aquí entrando, ya vamos llegando a Morelia, vamos por la autopista 43 Ya vamos acá por la parte norte de Morelia, entrando cerca de Morelia ya Unos 10 minutos más llegamos a Morelia Andando por el pueblito de San José, vecino de Morelia, Michoacán O sea, aquí estamos al norte ahorita Hay palas que son aquí de San José, saluditos Ahí andamos, aquí por su pueblito, pasando por nada Bueno, por el centro, pero ahí vamos para Morelia, saludos a todos Ahora amigos, de aquí vamos entrando, Morelia, ahí tal, bienvenidos a Morelia Cuna de generalismo, no, monismo creo que decía, algo así Estamos entrando aquí a Morelia ya Saludos a todos los de Morelia, chao, saluditos de Pomba Reyes Ahora amigos, llegamos aquí para el parqueadero de Morelia Aquí dejamos la troca, entonces vamos a caminar aquí al centro A explorar un poco el centro, vámonos A ver amigos, ahorita aquí vamos a un restaurante Aquí está cerca de la plaza, se mira bien del grupo aquí Pero vamos a calar la comida de aquí Y vamos acá al segundo piso porque siempre tiene un terraza acá Ahora vamos a calar, miren Ay, Gaira, pásalo allá Bueno amigos, aquí estamos comiendo en el restaurante de La Altava Aquí está enfrente de la catedral, miren, se mira, se mira allá afuera Y aquí estamos comiendo con la familia Mira un poco oscuro a lo mejor, pero aquí estamos Vamos a ver que era una muñeca y no es una muñeca, es una señora Mira, mira, son de Zimbledon Vamos a estar aguantando un poco aquí en la familia de mi esposa De Apatzingán Y ahora aquí vamos a estar recorriendo un poco Morelia Y nos están diciendo que ellos se les antoja una hamburguesa de Burger King Aquí está un restaurante americano, norteamericano Aquí en los portales de Morelia, más o menos ahí en esa dirección de la esquina Y aquí estamos enfrente de la catedral Vamos a salir para irnos en el Burger King Y aquí está un restaurante americano A ver, amigos, ahorita vamos al estacionamiento Estamos aquí un rato aquí en el centro de Morelia Y ahorita vamos a levantar la camioneta En el estacionamiento y vamos a ir al zoológico un rato A ver cómo está para allá Ahorita vamos a la camioneta a levantarla Ya apenas parqueamos, ahorita vamos a entrar al zoológico de Benito Juárez Creo que se llama el zoológico, ahorita vamos a entrar aquí Bueno amigos, ya aquí nos conectamos con mis cuñados y mi cuncuño Ahí van todos aquí en el parque de Morelia Mechita, espérate Mechita Mechita Echa, echa. Bueno amigos, aquí andamos en la casa de los reptiles. Aquí miran, está un poco caliente aquí adentro. Aquí andamos adentro de los reptiles. Aquí andamos en la casa de los reptiles. Y ya nos vamos. Vente, pues ya vio. Mira. Mira. Ya. Mira. 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 Mira, por fin nos subimos aquí al trenecito. Ahí vamos, ahí vamos Mechita, Mechita Hola bebé Mechita Mira las vaquitas, ahí están Se van a caer las niñas Mira, se va a caer Mira, trae el perro de carritos Mira, se va a caer the road Ahí está el tren bala que andamos buscando Este nos va a llevar hasta Oaxaca Vámonos al tren bala A Oaxaca Vámonos Ahí viene el tren bala que viene de Patsingán Hacia Oaxaca Ahí viene mire Bueno amigos ya nos subimos aquí al tren bala Ya estamos listos aquí Estamos en el primer carrito Saludos Saludos Vámonos 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Ayú! ¡Uuuh! ¡Woo! 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 ¡Adiós! ¡Woo! ¡Oh my god! ¡No la conozco! Nos vamos a hacer una bajadita ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Alema, Rezo! ¡Alema, Rezo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos los armas! ¡Juntos! ¡Vamos! 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 ¿Cómo les gustó? ¡ étaient bueno! ¿Cómo te gustó hijo? mehr ¿�vo papel? ¿No se marearon? No, no. ¿Aquí no es donde? En la exposición de huevos. ¿Están desecadas? Sí, están desecadas. Tienen diferentes tipos de huevos. El 16 no es tapa. No, 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 no. No, 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 no. Y amigos, aquí estamos en la jaula de los deones. Está dando sol. Son dos. Ahí está el otro, al lado de ese. Y acá está ese otro. Otro grandote, está tomando agua. Móngate la mano. no matan la mano se me asustó me asustó ahorita cuando se me acercó me hizo la piel de gallina aquí andamos ahorita vamos a ver los mapaches dicen acá los mapaches ahí está una llena aquí llena ok, son los que hacen mira, mira, mira no te pegas tanto aquí, baby, porque te puede picar ¿qué son, Alexia? coyotes y está haciendo el baño, yo creo ya va, quiso, quiso, quiso ya, alza, mira, por aquí la arco vamos a traer, ya vamos a traer, vamos a traer y vamos a traer Se van a caer en el agua van a caer A pura agua Alexia mira Mira un pescado allá abajo Que bueno Que bueno A que la vea se cae No Alexia no Tómate la vea Bravo Si De vainilla No No Ya Ya Bueno pues amigos Espero que les haya gustado este recorrido de Morelia y el zoológico Este Ya Pues es el fin del video Nos vemos para la próxima Compa Reyes Adiós Saludos a toda la bandita Vamos para la próxima Adiós No 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 No